saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí para traerles este vídeo y bueno nada hoy voy a preparar una sopa maruchan clásica ya saben ustedes con camarón y limón es la clásica cajita con su vasito, ya saben cómo es esto basura voy a abrir esto por aquí esto es alimento para tortugas tortugas golfinas ya saben el ecosistema ahí está maruchan con camarón y limón todas esas cosas chuscas es la clásica sopa maruchan trae unos chícharos y unos camaroncitos así miniaturas voy a agregarle el agua para ir avanzando en esto así para que quede caldudita no ahí está el clásico que le pones el utensilio encima así y nada hoy vamos a utilizar unos camarones chumbo y así el camarón grande ahí están pelados listos para este asunto esto me pide que son tres minutos cuatro minutos algo así pero no importa esto va a quedar bien van a ver que sí sí bueno entonces ya le puse el agua sí para que se hidrate estas pastas así son hay que hidratarlas y mientras se prepara el clásico aperitivo no claro no puede faltar en esta ocasión me traje bueno vamos a echarnos un poquito de vodka mientras pues les voy a platicar les voy a decir les voy a comentar que se suscriban a mi canal regalenme una like si este vídeo les gustó si no les gustó denme un dislike si tienen algo que comentar alguna receta que compartir ahí abajo está una cajetilla de comentarios en la que pueden escribir libremente muchas gracias por el apoyo que les han estado dando a esta serie de vídeos de las sopas maruchan y sopas de otras que he estado preparando este nada estoy al pendiente ya saben no son vídeos son vídeos saluta qué fuerte está esto bueno en esta ocasión voy a utilizar el clásico la salsa tabasco fiasco que no la tenía preparada pero aquí ya se está acabando tengo también un limoncito hoy si le voy a agregar limón porque hace falta camarón gigante ya se los había mostrado y nada es todo por favor comenten ahí en la cajetilla de comentarios déjenme ahí sus sugerencias qué les gustaría que que contenga la sopa la preparación de esta sopa maruchan que es comida rápida instantánea no es muy saludable no es muy recomendable pero sí puede ser usada no sé como una buena botana no para para aguantar el hambre en la oficina tipo godines antes de la hora de comida o algo así bueno bueno en fin vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede saludos ahí para toda la comanchada vienen sorpresas en este canal gracias a su apoyo y creo que ya debe estar creo que ya debe de estar no son tres minutos aquí dicen que son tres minutos bueno yo creo que ya es hora voy a abrir esto y efectivamente ahí está la basura la contaminación el alimento para las tortugas golfinas no hay que contaminar y aquí trae chicharos y una miniatura de camarones y apenas se ve un camaroncillo ahí aquí es donde le voy a empezar a agregar le voy a poner nada más dos camarones para no exagerar no sé si se me ocurren estos dos son camarones jumbo o camarón grande ustedes ahí ingérenselas ahí se los agrego les doy una lo revuelvo voy a tomar un chile jalapeño vamos a cortar un poquito aquí así vamos a ponerle un trozo de chile jalapeño para que le de sabor y picante también voy a agregar salsa tabasco fiasco esta ya la conocen todos ustedes para que le de olor y sabor también voy a agregar un poquito de limón hay personas que usan el limón y salsa valentina y con eso está bien muy bien vamos a ponerle un poquito de limón uy este limón está bien seco parece limón de taquería esto en serio está bien seco no hombre bueno en fin ahí está sopa maruchan sopa maruchan instantánea en tres minutos con camarón grande gigante no camaroncitos pequeños así el camarón grande a ver a que sabe provechito mmm mmm genial está bueno si 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 y el camarón ahí está el camarón miren el camaroncillo mmm 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 riquísimo mmm 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 delicioso realmente delicioso wow y esto así trae bastante cantidad no como otras sopas como otras pastas mmm 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 Delicioso Un bajón Sí, claro que sí Aquí tengo una lata de Ya saben, ¿no? ¡Saluta! ¡Qué rico está esto! Camaroncito ahí, miren Camaroncito rosa Mejor dicho, camarón Ustedes pueden poner Langostino, pescado, lo que gusten Aprovechito Es puro camarón De acaponeta, Nayarita Pick Nayarita, acaponeta Riquísimo Un sorbo ¡Wow! Sabe a chile, sabe a limón Sabe riquísimo Bueno, pues ahí quedó Ahí quedó la sopa marucha Con camarón así de grande Fue una sopa marucha normal De camarón Y nada Déjenme su like Déjenme su dislike Según les haya gustado Déjenme sus opiniones Suscríbanse a mi canal Activen la campana Nos vemos en el siguiente video Bye De aquí voy a seguir comiéndome esto Bye Bye Gracias.